Ay, 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 estoy más triste que un palo seco Ay, 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 hoy me llamaste pa' terminar Ay, 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 ya no hay razón pa' seguir viviendo Voy a cortarme las venas, voy a colgarme de un palo Pero primero me voy de parra con los amigos Voy a olvidarte con la primera que se me cruce por el camino Y de segundo voy a estapando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Ay, 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 ay Ese cuchillo estaba sin filo Ay, 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 jamás mis venas pude cortar Ay, 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 cortaste todas mis ilusiones Como torero al corrido voy a matar tu cariño Pero primero me voy de parra con los amigos Voy a olvidarte con la primera que se me cruce por el camino Y de segundo voy a estapando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Y de segundo voy a estapando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Pero primero me voy de parra con los amigos Voy a olvidarte con la primera que se me cruce por el camino Y de segundo voy a estapando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Y de segundo voy a mundillo